El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el acto de toma de posesión del Teniente General Laurentino Ceña como nuevo mando de operaciones de la Guardia Civil. Al acto asistieron también el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el Director General de la Guardia Civil, José Manuel Orgado, entre otras autoridades civiles y militares. A propuesta del Director General de la Guardia Civil y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad, acuerdo el nombramiento del Teniente General Don Laurentino Ceña Coro para el mando de operaciones de la Dirección Asunto Operativa. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de mando de operaciones de la Dirección Asunto Operativa de la Guardia Civil con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Corresponde iniciar mis palabras con el agradecimiento al excelentísimo señor Ministro del Interior por mi nombramiento como responsable del mando de operaciones de la Guardia Civil, así como también a los excelentísimos señores Secretario de Estado de Seguridad, Director General de la Guardia Civil y Director Adjunto Operativo por haberme propuesto. Teniente General Don Laurentino Ceña, para finalizar mis palabras, deseo que el éxito acompañe todas tus importantes decisiones y actuaciones como mando de operaciones, pues ello significará que la Guardia Civil continuará siendo la bandera de la protección de la seguridad de España junto al cuerpo hermano de la Policía Nacional. Conozco desde hace años al general Laurentino Ceña. He tenido la suerte y la fortuna de comprobar en situ y de primera mano la gran labor que en su destino anterior ha desarrollado por la seguridad de todos los andaluzes. Ha sido ejemplo y espejo en el que se han podido mirar todos los guardias civiles y todos los ciudadanos andaluzes. El acto finalizó con un homenaje a los caídos. La Guardia Civil de Estado de Seguridad ¡Suscríbete al canal!